Mucha atención que el Ministerio de Salud reportó hoy cifras récords de nuevos casos y fallecidos por COVID-19 en Santander. Las autoridades sanitarias se dieron cuenta de 2.791 nuevos contagios y 14 decesos en todo el departamento, el número más alto del cuarto pico de la pandemia y durante lo corrido del mes de enero. Las defunciones se presentaron 7 en Bucaramanga, 4 en Florida Blanca y 1 en Barranca Bermeja, San Gil y Puerto Wilches, respectivamente. Por su parte, la gobernación de Santander registró 15.268 casos activos, de los cuales 14.804 permanecen en casa, 369 están hospitalizados y 95 internados en unidades de cuidados intensivos. Finalmente, hoy hubo 26.087 nuevos infectados y 217 fallecidos en todo el país.